Acara ha actualizado una de sus cámaras más famosas, la Acara G2H. Esta nueva G2H Pro añade algunas mejoras muy interesantes y te las contamos. La Acara G2H es una de las cámaras compatibles con HomeKit Secure Video más famosas. Lo es por prestaciones y por precio. Bueno, pues Acara la ha actualizado y ha lanzado la G2H Pro, que es este modelo que vamos a ver en este vídeo. Mantiene las mismas características y algunas mejoras que la convierten en una cámara todavía más interesante que la generación anterior. Esta es la cámara, ya veis que mantiene el clásico diseño de la G2H, ese diseño tipo mini, una cámara muy pequeñita, compacta, muy discreta, que podemos colocar en cualquier sitio. Vamos a ver luego más adelante el resto de especificaciones de esta cámara, pero primero vamos a terminar de ver qué es lo que tenemos en la caja. El manual de instrucciones y el resto de accesorios que necesitaremos para colocar la cámara en cualquier lugar. Su base magnética nos permite colocarla en cualquier superficie metálica, pero incluye una pletina metálica, un adhesivo para colocar la pletina en cualquier sitio y si necesitamos hacer agujeros, pues también incluye los tacos y los tornillos para ello. Y por último el cable micro USB a USB-A, porque no tiene batería así que tiene que estar conectada a la electricidad permanentemente. Visto todo lo que hay en la caja, vamos a ver la cámara. Si hablamos de la calidad de grabación, dispone de un sensor 1080p a 24 frames por segundo, con un ángulo de visión de 146 grados, lo cual supone un aumento respecto a la versión previa que era solamente de 140 grados. Tiene sensor de movimiento y por supuesto visión nocturna. Además de cámara es un puente Zigbee que permite enlazar hasta 128 accesorios, la G2H normal solamente 64 y utilizaremos este botón para esa funcionalidad. En la parte posterior tenemos el conector micro USB, aquí a cara no ha optado por el USB-C y mantiene el mismo conector que en el modelo anterior. Y también tenemos el altavoz, podemos disfrutar de audio de dos vías, podremos escuchar y podremos hablar con el otro lado. En la base vemos el código QR que se utiliza para enlazar la cámara a HomeKit. Es una base magnética que nos permite colocarla en cualquier superficie metálica sin necesidad de ningún accesorio y es una base articulada. Si la levantamos vemos la ranura micro SD que soporta tarjetas de hasta 512 GB por si queremos almacenar los vídeos físicamente en la tarjeta y no hacer uso de ninguna nube. El botón reset para dejar la cámara según los ajustes de fábrica y ya veis una base giratoria articulada que nos permite colocar la cámara en cualquier posición. Podemos colocarla en una pared, en un techo o en una superficie plana. El resto de especificaciones se completan con conectividad Wi-Fi, solo redes 2.4 GHz, compatibilidad con HomeKit Security System, HomeKit Secure Video y posibilidad de almacenamiento de los vídeos grabados en tu NAS utilizando el protocolo Samba para lo que acaban de lanzar una actualización de firmware. Bueno pues vamos con el proceso de configuración para lo cual tendremos que conectarlo. Recordad que en la caja no se incluye el adaptador de corriente que tendréis que ponerlo vosotros mismos. El LED frontal se ilumina y ya solamente tenemos que abrir la aplicación de Acara y seguir las instrucciones que nos aparecen en pantalla. Seleccionamos la cámara correcta y seguimos los pasos. Básicamente es escanear este código QR que aparece en pantalla. Ahora ya lo escaneamos con la propia cámara con lo cual accederá a nuestra red Wi-Fi y ya estará lista para funcionar. Terminado este proceso de configuración ya solamente nos quedan unos detalles como el indicarle en qué habitación vamos a colocar esta cámara y terminar el proceso de configuración en la aplicación de Acara. Estableciendo también la conexión con la aplicación casa para lo cual desde la propia aplicación de Acara nos va a indicar que escaneemos el código QR que hay en la base de la cámara. Ya en la aplicación casa nos pedirá que configuremos el comportamiento de la cámara cuando estamos en casa, cuando estamos fuera de ella. Ya sabéis que hay muchas opciones dentro de HomeKit Secure Video para lo cual podéis ver el vídeo que enlazó en la parte superior de la pantalla ahora mismo. Podremos establecer quién de las personas que tengamos configuradas en casa puede ver las imágenes y además nos indica que hemos añadido un sistema de alarma y un sensor de movimiento. Y por último la configuración de las automatizaciones que nos sugiere la propia aplicación aunque después podremos establecer las nuestras propias. Bueno pues ya está todo configurado, ya tenemos la cámara en nuestra aplicación de Acara desde la que podemos ver en directo qué es lo que ocurre al otro lado. Podemos hablar, podemos escuchar y podemos por supuesto tomar grabaciones, capturas de pantalla y configurar la cámara. Opciones interesantes porque hay muchísimas y tardaremos mucho en verlas todas. Podemos establecer zonas en las que no queremos que la cámara capture imágenes ni haga ningún tipo de detección de movimiento, una novedad que no tenía el modelo anterior. También es importante saber que podemos rotar la imagen por si la colocamos boca abajo en un techo y podemos establecer qué tipo de notificaciones queremos recibir en función de los ruidos o del movimiento. Y por supuesto lo que más nos interesa en el canal, compatibilidad con HomeKit. Primero con HomeKit Secure Video, hay muchas opciones, automatizaciones, reconocimiento facial, notificaciones inteligentes, cambios de estado automático en función de nuestra ubicación. Todo esto lo explico con detalle en el vídeo que aparece ahora mismo en la parte superior de la pantalla. Echadle un vistazo porque hay muchas opciones y además es totalmente gratuito si tenéis almacenamiento en iCloud contratado. Y esta cámara además también es compatible con el sistema de seguridad de HomeKit. Podemos crear nuestro propio sistema de alarma como os explico en el vídeo que aparece ahora, donde tenéis toda la información y cómo se configura este sistema de alarma con Acara. HomeKit Secure Video, HomeKit Secure Alarm, hub para accesorios de Acara. Todo lo que hace esta cámara es increíble y sobre todo si tenemos en cuenta su precio. Ya veis que la calidad de grabación, tanto con luz como en visión nocturna, es muy buena y es un producto fantástico si queréis crear vuestro propio sistema de vídeo, vigilancia y alarma en casa. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.